Los Intocables Este es el DJ Alex mezclando Bless Respect ¿Qué me dice? Que siga caminando En mi integridad Donde quiera que pise Seré respaldado por la verdad Tú has puesto mi boca Palabra que sana, purifica, revoca Todo lo pasado No tengo que temer Si tú vas conmigo Yo iré A donde quieras que vaya Y al mundo diré Como tu amor lo llena todo Y con grande es tu poder No, no temer mal alguno No, porque se que ves conmigo No, confío en ti señor Yo temeré, yo iré Que a mí no hay confianza Aunque en ocasiones he temido Nunca dices de lo que he tenido Sin darme cuenta A veces el ser todo lo he perdido Sin haberlo merecido Tú me has escogido Aunque mi entorno se ponga tenso Todo a mi alrededor está en suspenso Ya la palabra que tú has decidido sembrar Nada la puede borrar Nadie la puede quitar Aunque mi entorno se ponga tenso Todo a mi alrededor está en suspenso Ya que el mundo yo soy la luz Llevo palabras de paz Y si conmigo tú vas Yo iré A donde quieras que vayas Y al mundo diré Como tu amor lo llena todo Y con grande es tu poder No, no temer mal alguno No, porque se que vas conmigo No, confío en ti señor No, no temeré Levantaré mi voz Y reconoceré Que eres mi Dios Y sin dudar En cada paso que dé al caminar Tú vas conmigo Ya no temeré No existe nada que me pare Ya no temer mi corazón Vi que tu amor es muy grande Y jamás lo quise soltar Como tú no existe nadie Fui como un gota cayendo en mi frente Y me hizo olvidarlo todo Pero pude ver tu rostro Y ya no me sentí solo Nadie como tú Me guardie como tú Me guardie como tú Me curas, me guardas Ha sido la guía A seguir tu luz Caminas conmigo de noche y de día Nadie como tú Que me cubres, me guardas Ha sido la guía A seguir tu luz Caminas conmigo de noche y de día De noche y de día Caminas conmigo Eres tu soporte En las noches de frío He tenido tanto y mucho He perdido Y tú ocupaste el espacio Que quedó vacío Secaste la lágrima De furia y de no Con la convertirte en brillo Quiso alumbrar mi ojo Y la clave en aquella fuerte y dura marea Y con lo tengo todo Ya no miro más afuera Ya no tengo nada Si no estás tú Ya no quiero mundo Solo quiero luz Ese amor tan grande Que no me dejó Que brindó su mano Y no me abandonó Nadie como tú Que me cubres, me guardas Ha sido la guía A seguir tu luz Caminas conmigo de noche y de día Nadie como tú Que me cubres, me guardas Ha sido la guía A seguir tu luz Caminas conmigo de noche y de día Y de todo lo que tuve Solo de una vez Lo pensé que cuando tu amor Me rescató Diste su regalo Aljo divino Y solo de tu amor Confío Pues borraste el dolor Ya no quiero volver Esa no es la vida de antes Quiero en tus manos nacer Porque como tú No hay nadie Tu amor Puro e incomparable En mi silencio Calma Celan En medio de la... Mortaleza y vida Sanidad y amor Respect Represento a Cristo Llena el corazón Es un reino unido Solo Dios te pido Fortaleza y vida Sanidad y amor Represento a Cristo Llena el corazón Es un reino unido Solo Dios te pido Que me envíes todo lo que me sostiene Y que me de las fuerzas para lo que viene En su reino unido Solo Dios te pido Que me envíes todo lo que me sostiene Y que me de las fuerzas para lo que viene Solo confía en el soberano Solo confía en el soberano Mi café Siempre positivo Confiando en su palabra yo lo sé Sé que no me fallará desde que comencé Productores, promotores El dinero está corriendo Las ofertas están bajando Pero a Cristo siempre es fiel Amigo Todo lo que canto me lo vivo Solo quiero que entiendas lo que le digo Llena el corazón y te hace tu diseño Tu solo rodilla se carga del sueño La reta ahora solo la encuentras en la luz El que da la vida se llama Jesús Nosotros somos ministros Adoradores de Cristo Es un reino unido Solo Dios te pido Que me envíes todo lo que me sostiene Respect Más allá De lo que puedo ver Yo Te he llegado a reconocer Y sé que no hay nada mejor Que sentir tu calor Tú eres la esencia De mi existir Solo necesito Estar contigo Que siempre vayas conmigo Solo necesito Y que en el frío Tú seas mi amigo Solo necesito Estar contigo Solo necesito Contar con tu amor Que me cubra tu amor Y solo Porque el de tu amor es suficiente Pa' llenar mi vida Eso es evidente Sueño con el día Que te pueda ver de frente Y es por ti Que mi corazón Sigue latente Te pido Que no dejes de ser Mi aire Te pido Que no dejes de ser Mi aire Te pido Que no dejes de ser Mi aire Que si me caigo Tu gracia Se me va a hacer Y cuando me equivoque En tu amor Que en tu amor me corría Que si me pierdo Yo me diría Tú seas mi amigo Solo necesito Estar contigo Solo necesito Contar con tu amor Que me cubra tu fruto A mi no sigo Me has llamado Amigo Aun siendo tu siervo Aun sin merecerlo Diste tu vida por mi Tengo que reconocerlo A mi no sigo Me has llamado Me has llamado Yari Lio Mi Para United Kingdom Mírala Cómo va En su carro de lujo Quien la va a parar Cuche y Armani De party and party Y como ella nobody Mírala 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 Autosuficiente La luce Al frente de la cámara Y la iluce No sabe que la perdición Se conduce Sale de viaje Cada fin de semana Su sueño De niño Ahora se siente En la risada Como baby No te pongo a solmar Si no te sientes sola Sin Dios No tienes nada Profesiones Sacrís Y modelaje De eso vive Ella va sin freno No importando A donde se dirige Se siente la mujer Perfecta Y por eso se luce La atención del público En ella solo produce Una persona egocéntrica Demasiado mucho rango Piensa que tiene el sartén Agarrado por el mango Contratos y ofertas Ofreciendo estabilidad Una economía segura Sin nada que arriesgar Saliendo de su casa Ayer lo siguiente le pasó Su vecina también Iba saliendo Y la miró Era una anciana Iba con su biblia De bajo el brazo Y le dijo Joven Una pregunta ¿Tú acaso No te cansas de lo mismo? Es una vida fantasiosa Una falsa identidad Que tu camino destroza Un futuro prometedor Sin nada que a ti te falte Pero todo es un engaño Ya verás el de Falke Mírala 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 Y la anciana le comentó Escúchame Yo también vivía De lo que tú vives Pero pude entender Que lo que me hacía dinero Con el tiempo cambiaría Y que al pasar los años Esta piel se arrugaría Pues lo que veían valoroso Ya no tendría más valor De mí se alejarían Y me causarían dolor Porque fue mi físico Lo que hizo que me valoraran Cuando en realidad Era mi corazón Al punto que he perdido La razón Pero algo me impulsa A cambiar el rumbo A mi destino Desempeñado en desanimar Te conocí por equivocación Al punto que he perdido La razón Pero algo me impulsa A cambiar el rumbo A mi destino Desempeñado en desanimarme Pero se acabó Respect Voy a levantarme Respect Nunca quería hacerte caso Me descuidé Y a traición Me diste ese el tracaso Hablábamos unidos Como lazo Y paso a paso Me dejé llevar Por ti fracaso Día y noche Tu consejo me ceñía Y conocí el rechazo Gracias a tu compañía Descuidé todas Y cada una De mis prioridades Afanado en mis actividades Me hacías creer Que éramos un conjunto Y no sé ni cuándo Llegué hasta ese punto Te hacía caso Cuando me influenciabas Aunque las decisiones Era yo quien las tomaba Acogerme A tus directrices Como resultado Me dejó mil cicatrices Marca que sin duda No se borra Pero causa Que la enseñanza Por mi mente Corra Vete Se acabó la relación Contigo Ya no vas a desanimarme Voy a superarme Me han visitado La motivación Vete Se acabó La relación contigo Ya no vas a desanimarme Voy a superarme Me han visitado La motivación Ya me cansé De estar en el suelo Ya me cansé De decir que ya no puedo Me voy a levantar Yo quiero caminar Quiero volver a empezar Por favor Deja la queja Tú bien sabes Que la buena decisión De mí te aleja No he sido yo El responsable De cada error Solo aporto para que Se convierta en horror Cuando sembrando el terror Como muchos piensan Solo engaño A los que conmigo Una relación comienza Los que como tú Se inclinan A malas decisiones Sin pensar en las repercusiones Sin pensar en cada una De las consecuencias Siguen cometiendo errores Pero hay secuencias Por lo que hiciste En la cruz Jesús Brilla tu luz Sobre este mundo Sobre mi vida Respect Buenas noches Me dijo la luna Mientras me recordaba Tu amor Que en la cruz Entregaste tu vida Para que en la mía Brillara el sol Y no lo olvidaré Siempre recordaré Si hoy tengo vida Es porque Brilla Tu amor en mi corazón Brilla Tu perdón en mi vida Y nada Me hace falta mi Señor Porque en el cielo Tú siempre Brilla Tu amor en mi corazón Brilla Tu perdón en mi vida Y nada Me hace falta mi Señor Porque tú brillas Porque tú no eres Tu puedo ver la luz Del sol Tú me enseñas El cielo Y sin amor Entregaste tu vida Y quiero agradecerte Jesús Me hace feliz Y me das ese amor Que quería Y buscaba Yo sigo anhelando Hoy tu llegada Y todo fue por amor Si en mi vida Hay alegría Es porque Brilla Tu amor en mi corazón Brilla Tu perdón en mi vida Y nada Me hace falta mi Señor Y nada Me hace falta mi Señor Porque en el cielo Tú siempre Brilla Tu amor en mi corazón Brilla Tu perdón en mi vida Y nada Tu perdón en mi vida Y nada Me hace falta mi Señor Porque en tu vida Desde el momento Que viste tu último respiro Yo sé Que mi pecado en la cruz Deje No tengo duda Tu brilla Alumbra mi camino Y con fe Mi propósito en ti cumpliré Seguiré Caminando Nunca me detengo Pues tu luz En guerra En guerra Me encuentro hoy Batallando Luchando Peleando Con deseos De rendirme Respect Son tantas cosas Que ya me están agobiando Quiero hacer las cosas De corazón Quiero serte fiel Quiero mantenerme firme Pero siento que resbala mis pies Me han tirado de una forma feroz Pero me arrodillo y clamo Invocando el nombre Dios Me revise de su unción Me da de su poder Y aquí está algo en ello Un aire Kingdom 2 La reconquista Pelea No te limites Sigue batallando No te me quites Que tu momento llegará Busca Dios primero Y lo demás se añadirá Pelea No te limites Puede ser que te Pelea No te limites Puede ser que te canses Puede ser que te agites Yo me he sentido igual que tú Pero hoy Dios te dice Tu sueño lo retrasas Así que levántate Vamos y pelea por tu sueño No dejes que el desánimo Te afecte por el enfermo A tu camino Tú eres quien decide tu destino Por eso presta atención Escucha bien lo que te digo Mucha gente te va a decir No lo vas a lograr Que te quedes encerrado Y que no vuelvas a soñar Pero mantente a tu sueño persistente Que ellos mismos se sorprenderán Con tu éxito evidente Yo sé lo que es luchar Con la presión y la envidia Pero me dejes llevar Por lo que dice en la Biblia Busquemos el reino De Dios primero Y su justicia Ahora soy el orgullo Del barrio Y de mi familia Pelea No te limites Sigue batallando No te me quites Sé que tu momento llegará Busca Dios primero Y lo demás se añadirá Pelea No te limites Puede ser que te canses Puede ser que te agites Yo me he sentido igual que tú Pero hoy Dios te dice Tu sueño lo retrasas Y no te rindas Que en la vida se trata de eso Antes de la bendición Tienes que sentir el peso Que no veas salida En la guerra que estás viviendo Eso te indica De que estás más cerca De tu progreso Mañana puede ser tarde Si hoy no te levantas Cobra ánimo En el nombre de Jesús Lo malo es pan Y de seguro tú verás Lo que antes no había visto United Kingdom 2 Mikey Medina Escuchando la radio Me puse a recordar yo United Kingdom 2 Mikey Medina Escuchando la radio Me puse a recordar yo Me fui en un viaje exagerado Pensando en todo lo que ha pasado En el género Cuando empezó Que me inspiró Y me formó Vamos a darle DJ Yo quiero Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Algo diferente Como en el disco De los inmortales Yo quiero Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Algo diferente Como para los tiempos Música de verdad Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Yo quiero Algo diferente Yo quiero Algo diferente Como la música Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Algo diferente Como las mentiras Como las mentiras Triple 7 Debo un memo para ti Ya que por yo Yo soy un hido Debo yo el enemigo Con mi favorito libro La Biblia Es lo que tengo para ti Mientras sueno en el beat Como Sandy Rest in Peace Los enemigos donde están Se asustaron Cuando saque la dos filos Como Iván Que no se trepe la chuleta Me dijo Leo a mi Si no termino En sala de emergencia Con el Dr. P Escuchando la radio Me puse a recordar Y yo Me fui a un viaje exagerado Pensando en todo Lo que ha pasado En el género Cuando empezó Quien me inspiró Me formó Vamos a darle Y este es tu Quien dice forma mi destino Solo tu Jesús Me alíneas de tus caminos Tu gracias por mi intervino Solo tu gracia Me hiciste si vino Soy el nuevo vino Michael Prados De toda mi generación Preparados para la invasión Mi guerrero La bandera del reino está lista Y a la reconquista Voy de esta nación El Brasil Yo me muevo al ritmo del cielo Cielo Yo camino al ritmo del cielo Cielo Yo vivo al ritmo del cielo Porque vengo del cielo Y regresar al cielo Cielo Yo me muevo al ritmo del cielo Pull the talk selecta Pull the talk selecta Este es tu Quien dice forma mi destino Solo tu Jesús Me alíneas de tus caminos Tu gracias por mi intervino Solo tu gracia Me hiciste si vino Soy el nuevo vino Michael Prados De toda mi generación Preparados para la invasión Mi guerrero La bandera del reino está lista Y a la reconquista Voy de esta nación El Brasil Yo me muevo al ritmo del cielo Cielo Yo camino al ritmo del cielo Cielo Yo camino al ritmo del cielo Cielo Yo camino al ritmo del cielo Cielo Yo vivo al ritmo del cielo Porque vengo del cielo Y regresar al cielo Cielo Yo me muevo al ritmo del cielo Yo vivo al ritmo del cielo Cielo Yo vivo al ritmo del cielo Porque vengo del cielo Y regresar al cielo Porque vengo del cielo y regresar al cielo No habrá quien me detenga, soy una flecha abriendo camino Que destruye a su paso todo lo que sea dañino El flow bien fino, el beat bien fino Ruggiendo como un felino y pescando como un marino Hay la reconquista de vino Somos un reino unido para reinar el elegido Volviendo al principio básico de su gracia Para libertar a los cautivos de tanta falacia En este reino todos somos coexistentes La oposición se cae, la unión es inminente Invadiando al mundo de orienta hasta occidente Soldado no tenga miedo, Cristo es nuestro dirigente Yo me muevo al ritmo del cielo, yo camino al ritmo del cielo Yo vivo al ritmo del cielo porque vengo del cielo Y regresar al cielo, yo me muevo al ritmo del cielo Yo camino al ritmo del cielo, yo vivo al ritmo del cielo Porque vengo del cielo y regresar al cielo Yo sé cuál es mi identidad Yo sé a dónde procedo Y tengo bien claro hacia dónde voy Y regresar al cielo Y regresar al cielo Ellos quieren que me cae Que haga silencio Pues saben que ando con él Quieren que me distrae Que haga silencio Aunque sienta su poder Pero es que es imposible detenerme Es imposible contenerme Es que no puedo crecer enerme Yo tengo su autoridad Por siempre voy a derivar Que mi música suene Que traiga libertad Que mi música suene Que rompa la maldad Que mi música suene Yo vengo quebrantando Los ojos del maligno Que resuelta el ritmo Que mi música suene Que traiga libertad Que mi música suene Que rompa la maldad Que mi música suene Yo vengo quebrantando Los ojos del maligno Que resuelta el ritmo Oh, 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 yeah Que mi música suene Oh, 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 yeah Y que cambie tu corazón Si yo fuera una batería yo sería un acto ser No dependo de energía sino del poder de aquel Que me ha cambiado, me ha llenado, vida nueva me ha entregado Por lo tanto no dependo de usted Si no tiene siete, siete por Dios Y su corriente me brinda poder Para hacer que cobren vida aquellos que no quieren ver Yo traigo palabras de vida que el que necesita Y todo lo que haga siempre será para él, ¿no? Yo tengo algo nuevo que hace que prosperes y te recuperes De todo aquello que detiene tu camino, si él está contigo, no hay por qué temer Tengo algo nuevo, que hace que prosperes y te recuperes De todo aquello que detiene tu camino, si él está contigo, no hay por qué temer Que mi música suene, que traiga libertad, que mi música suene Que rompa la maldad, que mi música suene Yo vengo quebrantando los jugos de la boca, que me suelterrindo Que mi música suene, que traiga libertad, que mi música suene Que mi música suene Yo vengo quebrantando los jugos del maligno, que no suelterrindo Que mi música suene Quiero que todo el mundo me grite hueva Si estás alegre, pa' entonces que lo sepan Quiero que toda mi gente me grite hueva Quiero que todo el mundo me grite hueva Si estás alegre, pa' entonces que lo sepan Quiero que toda mi gente me grite hueva 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 Pa' que llegue hasta Asunción Santa Cruz, Montevideo, Panamacina Quiero que toda mi gente me grite hueva Con el jíbaro de Aguadilla Quiero que toda mi gente me grite hueva Quiero que toda mi gente me grite hueva Quiero que toda mi gente me grite hueva Vamos a darle amplificación a la palabra que va a transportarte a otra dimensión Quiero que toda mi gente me grite hueva 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 sución, portador de bendición, palabra revelación, suficiente para quebrantar cualquier maldición. El inmortal es lo de la fórmula, el Yeti y el frasimiliano, llevando el mensaje donde pisamos, declaramos que donde lleguemos, allí plantamos las banderas del río, donde yo donde seguro estamos. En la unión está el poder, elegido para trascender, esta es la reunión que jamás se espera tener. Queremos que igual pasamos, decretamos, hacemos lo posible, dios hará lo extraordinario. El diseño es perfecto, causaremos efecto. Ya fuimos selectos, vamos en directos, por el camino recto, la verdad te inyecto, toque a tu intelecto, cambia tu dialecto. Al abrir la boca la presencia es automática, somos la unión, generación histórica, trabajando unánimes en un solo pensar, poseedores de autoridad y de una fusión óptica. Michael Prash, Indio Mar el Vencedor. Soy un guerrero del reino, yo nunca retrocedo, siempre intercedo. Donde quiera que me llamen, siempre le caigo, siempre le llego. Tú eres quien tiene autoridad para vencer a aquel que se interponga con el plan divino. Yeah, andamos ready, unidos en un solo espíritu, ubícate, únete al camino. Abran paso, Manny Montes ha llegado, Abran paso, Manny Montes ha llegado. Pero no caminas solo lo que yo me cuido, y siempre con el gigante me he mantenido alante. Están curando la unidad con una lírica impactante, más duro que antes, nada más silenciado. Los golpes de la vida que muchos me han enseñado. Algunos pensaron que a todo se ha acabado, al contrario, un guerrero feroz. Han despertado, dejando un gran legado que impactará al mundo. Dando fueras al perdido y levantando el moribú. Somos muchos, pero aún queda espacio en la lista. Somos a toda la unión, que nos fuimos a la reconquista. Estos son alberi. Si dinero mete distinta, tengo un propósito a la conquista. Teniendo a Jesús de protagonista, la mesa está lista. De dos palabras tengo un banquete, pasan al traigo al especialista. Presta atención que lo que traigo sale del cielo. Y aquí está destinado a levantarte del suelo. Desde hoy se marca un renuevo, se levanta con un nuevo anelón. Volvimos a la reconquista, United Kingdom 2. He terminado si no puede convencernos, a la reconquista hemos regresado. Estuvimos en secreto con el Eterno, y la nueva misión se los hará reconquista. Iré, yo caminaré, como Reino Unido, siempre a la conquista, porque la división. Volvimos a la reconquista. United Kingdom 2. He terminado si no puede convencernos, a la reconquista hemos regresado. Estuvimos en secreto con el Eterno, y la nueva misión se los ha agregado. A la reconquista iré, yo caminaré, como Reino Unido, siempre a la conquista. Porque la división no causa el trazo, tú me dices que me está percita. A la reconquista iré, yo caminaré, como Reino Unido, siempre a la conquista. Porque el Eterno se los ha atrasado. Esto fue establecido, esa es la razón por la cual canto en el Reino Unido. Parte 2, préstaca atención y grábate mi voz, que donde habita la discordia, mi hermano, no reina Dios. Porque formo parte de un equipo de vencedores, dignos representantes del señor de los señores. Así fue bueno lo que sucedió diez años antes, no se compara con lo que ha de manifestarse. A la reconquista iré, yo caminaré, como Reino Unido, siempre a la conquista. Porque la división no causa el trazo, y Dios me dice que en esto persista. A la reconquista iré, yo caminaré, como Reino Unido, siempre a la conquista. Porque la división no causa el trazo, y Dios me dice que en esto persista. United Kingdom significa un Reino Unido, y para la reconquista fui llamado y elegido. Diez años atrás yo era un simple fanático, pero me determiné y dio un cambio drástico. Magnifico todo un proceso y sigo adelante de impresionante. Y formo parte de la generación que cambiará en el juego, tenemos el juego y esta vez vamos a ubicarte. Dios me llamó, y yo respondí su llamado, y le encomienda que el género se ha reconquistado. Unido bajo una sola visión y formato, y este ha servido en forma pacífica. Y ya estamos atentos, sabemos que la trompeta puede sonar en cualquier momento, y el tiempo de las manecillas puede sonar en cualquier momento, y el tiempo de las manecillas puede culminar en cualquier momento, y el tiempo de las manecillas puede culminar. Y ya estamos atentos, sabemos que la trompeta puede sonar en cualquier momento, y el tiempo de las manecillas puede culminar. Seguimos apercibidos, y por su palabra instruidos, nuestra mirada sigue en las alturas, como su palo se evite la vida dura. Cristo viene. Esto se está acabando, el tiempo no se defiene. Cristo viene. Como diría G.G. Avila, mi Cristo viene. Cristo viene. Eso es un llamado para que la juventud esté lista. Cristo viene. Seguimos adelante rumbo a la reconquista. Aprendo ya percibido, jóvenes que estamos decididos, va a seguir haciendo ruido, pa despertarlo dormido. Yo a Jesús he conocido, su propósito cumplido, he crecido, ya no soy el mismo más comprometido. Me echaron al horno, pero que de vivo que bochorno. El fuego malicioso no quemará mi entorno. Sigo creyendo aunque digan que tengo un trastorno. Trastorno tendrán ellos cuando vean su retorno. Atento y apercibido, estamos ready para la batalla. Con mi alma hermano, por si el diablo se pasa en la raya. Sigo atento, confiando en el maestro. Nadie me tumba porque he escrito en mi sustento. Reconando el mensaje correcto. Rescatando vida y no sentado en un asiento. Haciendo lo que hay que hacer en este tiempo. Llevando la palabra a todo aquel que te sediento. A ver sin vida yo siento en cualquier momento. Si se trata de Cristo, pa' ti no como cuento. La palabra de Dios, ese es mi sustento. Hoy soy un ministro, soy el instrumento. Llevando la palabra en esta canción. Desde Puerto Rico a cada nación. Que se conquiste en la vida, esa es la misión. Con el poder de mi Cristo, para salvación. Cristo viene. Esto se está acabando, el tiempo no se defiene. Cristo viene. Como dirá G.J. Avila, mi Cristo viene. Cristo viene. Esto es un llamado para que la juventud esté lista. Cristo viene. Seguimos adelante rumbo a la reconquista. Llegó la pieza que hacía falta, rompecabezas. Llegó la emoción por el mundo así empieza. Yo estoy aquí mi pana para ser famoso. Yo estoy aquí para repartir el gozo en estos subintuosos. Porque en todo momento ando con el todopoderoso. Me sacó de cenagroso, me sacó de cenagroso, me sacó de cenagroso. Me sacó de cenagroso en todo el tiempo contento. Dios me ha limpiado y me ha dado su aliento. Tú entiendes, yo entiendo. Las promesas se están cumpliendo. Se parte de la evolución. Los cielos se están abriendo. Entrégale tu corazón. Aquí en mi rima y ser poderoso adorando. Con jesiboy manigamos saltando. Es decisivo que nosotros los creyentes del evangelio caminemos como lámparas encendidas. Muchos están caminando como lámparas apagadas. ¿Dónde está la iglesia? Y alguien me diga dónde. Es decisivo que nosotros los creyentes del evangelio caminemos como lámparas encendidas. Muchos están caminando como lámparas apagadas. ¿Dónde está la iglesia? Y alguien me diga dónde. Y es que veo tanta gente pero nadie me responde. ¿Acaso no ve mi cicatriz? Mi dolor. Toda esta pena que la ahongo con esta sustancia que inyecto en mis venas. Mi aspecto deteriorado. Tal vez te goce miedo. Porque ya nadie me dice que con Cristo no lo puedo. Porque ya nadie me dice hay otra oportunidad. Encerrado en cuatro paredes nadie los escuchará. Lucho en Mercedes. Prosperidad. Y gigantes templos. Pero donde están los que se suponen que sean viejas. Si no docear el mensaje de aquí viene haciendo luz. Se apierta iglesia en momentos que regresemos a la cruz. Sigo aquel que entregó todo para rescatar al perdido. Gloria a Dios por los pocos guerreros que han permanecido. Que se han levantado aunque han sido heridos. Han seguido a pesar del cansancio no se han dormido. ¿Dónde? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde? Estamos dormidos o nos guió amnesia. ¿Dónde? Por el mundo repulpa la interrogante. ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde? Estamos dormidos o nos guió amnesia. ¿Dónde? Por el mundo repulpa la interrogante. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Que alguien me diga dónde. Aquella que ve la necesidad. Pero no se esconde. La que no se olvidó del enfermo en el hospital. La que el preso en su celda ha podido visitar. La que al pobre y al vagabundo le brindan ayuda. La que no se ha olvidado de los favoritos y de la viuda. La que al homosexual ha aprendido a amar. La que no señala sino que ha sabido restaurar. La que se une a favor del reino sin diferencia. La que no conoce división ni la competencia. El mundo gime para curar su dolor espantoso. Y esa cura solamente la tenemos nosotros. Con aquella hermosa sangre derramada en la cruz. Yo decidí salir donde estaba. Dime qué harás tú. Y con nuestra fe verán algún día lo que hemos creído. Una iglesia poderosa levantando un reino unido. ¿Dónde? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde? ¿Estamos dormidos? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia? 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 Dos Todo lo que he vivido me ha ayudado a crecer A seguir luchando por lo que quiero tener Soy un soñador, a tus promesas me aferré Pues todo es posible para aquel que tiene fe Si fuerzas en el camino, en la espalda he sentido el peso He pensado en dejarlo todo, se los confieso Como todo humano he vivido mis duros procesos Pero a la presencia de Jesús siempre he tenido acceso He sufrido, he llorado, lo que nadie se imagina He sentido como todo se me ha derrumbado encima Situaciones fuertes que parece que nunca terminan Pero llegas justo a tiempo y siempre me dan la salida Permaneces fiel aun cuando yo te guardo distancia Aunque a veces pienses que me abandonaste la ignorancia Sanaste las heridas que viví desde mi infancia Me doy cuenta que tu amor me ha tenido la eficacia Porque la pasión que siento no me deja detenerme Es un fuego que me quema y que siempre está latente Cuando acaigo el suelo tu siempre vienes a socorrerme Me levantas y de tu mano puedo sostenerme Todo lo que he vivido me ha ayudado a crecer A seguir luchando por lo que quiero tener Soy un soñador, a tus promesas me aferré Pues todo es posible para aquel que tiene fe La vida fuerte me ha golpeado pero me ha hecho entender Que los procesos y los desiertos me hacen crecer Que la prueba es para que tu poder yo pueda ver Porque a los que te aman todo lo habrá para bien Que si tu eres mi pastor nada me faltará Que pueden venir aficiones y de todas me librarás Que en medio de la tormenta tu me darás la paz Porque nunca solo en el camino me dejarás De tu grandeza soy testigo y las hago audible En ti creí si eres el dios de lo imposible Lo que era un sueño hoy es algo visible Porque para los que creen todo lo es posible Jamás olvido lo que me dijiste un día Que grandes cosas para mi vida señor tenías Hoy he visto parte de eso pero falta todavía Esto apenas empieza aún me falta travesir No te queda mucho tiempo Michael Prats, el Brasil, Sariel Kelly, Manny Montes Dime que vas a hacer, la muerte es irreversible No te queda mucho tiempo disponible Sobrevives o mueres cerrado en cuatro paredes Buscate el porqué de nada Dime que vas a hacer, la muerte es irreversible No te queda mucho tiempo disponible Sobrevives o mueres cerrado en cuatro paredes Buscate el porqué, no hay nada imposible Si esta vida fuera fácil puesto el mundo lo haría Acepté el reto sin pensar en lo que pasaría Renuncié a los kioscos, a las cortas y a las averías Y le dije al brother ya no voy más nada en aquel día Tenía que ver como Brian a mí me vacilaba Me decía que el salario mínimo no da pa' nada Por toda la vía se escuchaba el vacilo en las carcajadas Pero al año yo era el que en la federal lo visitaba Cosas que analizo pasan días en el calendario Muchos panas que he perdido se perdió y necesario Vivo al cielo y me pregunto oro sin mover los labios ¿Qué puedo hacer pa' que Cristo camine en el vecindario? Que por más que aconsejo dicen si luego pichean Pero siempre llaman cuando la cosa se pone fea Dicen mani estoy pillado y necesito que por mi ores Pero dime que esto era para que tu vida mejore Acuérdate que la fe sin correm cuenta Dime que vas a hacer La muerte es irreversible No te queda mucho tiempo disponible Sobrevives o mueres cerrado en cuatro paredes Buscate el porqué, no hay nada imposible La muerte es irreversible No te queda mucho tiempo disponible Sobrevives o mueres cerrado en cuatro paredes Buscate el porqué, no hay nada imposible Hecho en mis brazos a los atrae Ahora solo me pregunto ¿Dónde están aquellos que me la montaban? En el punto, cuatro difuntos, cinco presos Nuevo huyen de la justicia Dieciocho zombies por el polvo que envicia Me perdí la fiesta, me perdí la chica Me perdí el dinero Ahora gano vida en concierto en el mundo entero Y pensando en esto, nace una interrogativa ¿Dónde estarían todos si hubiesen mirado pa' arriba? Quizás aquí acompañándome en este momento O tal vez riéndose de todos sus lamentos Pero no, cada día viven en una prisión Porque tienen mucho pero son presos en el corazón Ahora me pregunto, ¿Quién tenía la razón? Ellos, oh Dios que me entregó una motivación Me dio su diseño, propósito y un plan perfecto Y tú que me oyes, me sigue o sigues en lo incorrecto Dime qué vas a hacer La muerte es irreversible No te queda mucho tiempo disponible Sobrevives o mueres cerrados En cuatro paredes Todavía las autoridades trabajan la escena Y al momento no han logrado identificar las autoridades Cuando pistoleros irrumpieron en el local No tuvieron en consideración alguna En total ocho caras Le hizo mucho daño del padre que lo abandonó a los cinco años Vivió sin identidad porque lo crió la abuela Y a los doce se fue al garete y dejó la escuela A los trece fumó hierba, a los quince era el perito Y a los diecisiete el más buscado en Puerto Rico Pero no quieren cambiar No quieren dar el paso Y cuando le dan el consejo para nada que hacen caso Busca de Dios Sabiendo que sus almas van directo al fuego Qué dolor siento en el corazón al ver como por malas decisiones se pierden por millones Qué dolor siento en el corazón al ver como por malas decisiones se pierden por millones El país está en crisis aumenta la recesión esto está difícil violencia y depresión no es nada easy solo reina la confusión el hombre por treinta y cinco lo consume la perdición Contribuyen la culpa a distintos factores y no dan alternativas pa' que esto te mejore Honestamente mira a tus alrededores Tú crees que esto lo pueden cambiar los gobernadores Hermano escucha bien lo que te digo El verdadero cambio empieza contigo y conmigo De lo demás encargará nuestro padre divino Solo tenga fe, manténgase positivo Miro malo esto y lo que veo es sufrimiento Miro la celeste por la de que no Here we go Ch-ch-ch-ch-ch-ch Heyy hey, yo recimo a rey All the time and many ways You know, tú sabes que we came to stay And my guy can not get played Con mi que te va podés jugar Solo en primer lugar Here, solo te quieres cuidar Y lo malo quieres sacar De mi noche no se ha escrito nada Coge pa'l día saca' la espada I think esto quiere espiritual Can you understand me, pana Lo que te digo es cosa rara rara Te libres las situaciones malas Las palabras que libertad tú sabes te hablo en la clara Yo, 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 yo Yo, yo, recibo mi grito Gracias a su misericordia que yo existo Y tú, tú, tú Tienes que alabarle El cielo lo arrebata, el valiente no es cobarde Son todos malos, los sacos de mi lado El enemigo se encuentra derrotado Dios tiene un flow poderoso que está bien demasiado Mi Dios está pasado God is good, all the time And all the time, all the time God is good, hey Y Dios es bueno Todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno God is good God is good All the time And all the time God is good Y Dios es bueno Todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno Amor inmenso, corazón Se le va a pasar el proceso Con mi grito que está en progreso Y él viene de regreso, díganlo tú Quieres ser elegido cuando él va a buscar sus hijos Y estar junto al creador por los siglos de los siglos Ya te aplaudo el corazón, esta es mi pasión Ya te amenizo mi canción Vivan dos filos, United Kingdom 2 Yo no Black News Estaba lleno, ellos cruzaron la mirada En una noche de aventuras, su historia quedó plasmada Un momento de placer fue lo que el uno al otro quiso Y después seguir su rumbo sin tener más compromisos Al paso de los meses, ella se queja de su vientre El doctor confirma que da luz para noviembre No quiere la criatura, le incomoda por los meses Ella tiene 17 y el padre no aparece Quiere seguir su vida sin sentirse culpable Y se le entrega a su madre pa' que se haga responsable El niño crece, papi, mami, dieron vuelo Y sus figuras paternales son abuelas, abuelas y abuelos Quiere ir para la calle con un saco de rencones Los abuelos no lo paran, ellos ya están mayores Le gritan los insultos cuando se sienten enterados Ellos con veras humilan a aquel niño abandonado Nunca le importe a mami, mi padre no dio cara Abuela está viejita y la calle es quien me ampara Abuelo, hora de rodillas en el mismo sitio fijo Para él no es como un nieto, para él es como un hijo Dios, cuida Raulito, ya no me quedan fuerzas Y si ya es tu voluntad, sus pasos endereza Alargan mis años pa' ver si se reconcilia Él no tiene jamás nadie, somos su única familia Cuando llega el frío, cuando el alma llora Estás tranquilo, él no te abandona Cuando llega el frío, cuando el alma llora Él no está tranquilo, no te abandona Raulito es un joven lleno de rebeldía Quien no tuvo la respuesta cuando el mal las pedía Abuelo está en cama, abuelas de las mismas Y que cuando ellos falten, es su gran enigma En la calle hace daño, la norma es la quita Para él, mamita muerta, teámbula adicta El churay de kingdom 2 Soy un vencedor A su hermano si eres vencedor Bate la fuerte si eres vencedor Grítalo, grítalo, declara hoy Pon tu boca con un grito en júbilo A su hermano si eres vencedor Bate la fuerte si eres vencedor Grítalo, grítalo, declara hoy Pon tu boca con un grito en júbilo Basta la mano si tú eres vencedor Grítalo fuerte si tú eres vencedor Bate la fuerte si tú eres vencedor Así que te reto Puro, puro Poco severo como dura la suma hacia el carácter Que el padre me da letra que restaura y no hace daño Entro duro como el lebro en la donquea en el carácter Porque el hijo me ha dicho W está en tu año Puro seguro como el 12 COVID en cada año Es que ese espíritu reafirma todo lo que canto Es que soy un vencedor Por mi boca lo declaro por aquel que me amó Y venció en el calvario Jesús sucedor Jesús sube saliendo los tiempos bien Un hecho posible que siga en este movimiento Llevando sus palabras a través de este instrumento Música humana Así que avísale a tu pana Y a todo el vecindario que se asome en la ventana Y ha llegado W decretando una palabra Si crece en el señor vencerá Y eso no falla Es a tu mano si eres vencedor Bate la fuerte si eres vencedor Grítalo, grítalo de cara hoy Con tu boca como un grito de jubilo ¡Ey! 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 Grítalo, grítalo de cara hoy Con tu boca como un grito de jubilo ¡Ey! 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 Grítalo, grítalo de cara hoy Grítalo, grítalo de cara hoy ¡Ey! 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 Cada mañana unos días tengo fuerza y otros me faltan las ganas Y aunque fallo reconozco de que cometí un error Me levanto por sus gracias y son más que vencedor Yo sé de muchas personas que han querido detenerme Pero en vez de derribarme ellos me han hecho más fuerte Eso me recuerda brother lo que dice sus palabras Muchas son las aflicciones pero de todas me guardan Por eso no me acobardo me enfoco siempre en el blanco Te escribo del corazón por si un día me quedo manco Ya no me importan los tardos que me tiren el camino No sabré de mi futuro pero si de mi destino Pasando hoy por la vida peregrino extranjero Un diluvio de palabras mojaste en este aguacero No te queda apúntate en la lista sé de los primeros United Kingdom 2 se levantaron los guerreros Me empujaron con violencia para tumbarme Damas y caballeros Ahora una pieza musical a labios de Héctor Sugar Medina Y Richard Gerson Cortés Que la disfruten Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Damas y caballeros Ahora una pieza musical a labios de Héctor Sugar Medina Y Richard Gerson Cortés Que la disfruten Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Damas y caballeros Ahora una pieza musical a labios de Héctor Sugar Medina Y Richard Gerson Cortés Que la disfruten Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Damas y caballeros Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Ahora una pieza musical a labios de Héctor Sugar Medina Y Richard Gerson Cortés Que la disfruten Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Respect Damas y caballeros Ahora una pieza musical a labios de Héctor Sugar Medina Y Richard Gerson Cortés Que la disfruten Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Hablo de sus caminos, oloroso ha pescado Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Oloroso ha pescado, oloroso ha pescado Damas y caballeros, ahora, apropiamos a buscar la luz de Escao, Trudor, Medina, y Richa, que son Cortex. Gracias, Rubén. Oloroso a Pescao, hablo de sus caminos, oloroso a Pescao. Oloroso a Salina, vengo a darte su sermón. Oloroso a Pescao, habló de sus caminos, oloroso a Pescao. Damas y caballeros, ahora, chavilla a buscar la luz de Escao, Conas, como tu colonia, no existe ninguna, hueles a pescao, con cebollas y aceitunas. Oloroso a Pescao, hablo de sus caminos, oloroso a Pescao. Oloroso a Pescao, oloroso a Salina, vengo a darte su sermón. Oloroso a Pescao, oloroso a Pescao, hablo de sus caminos, oloroso a Pescao. Chapín, Sierra, Atún, Mero y Salmón. Conas, como tu colonia, no existe ninguna, hueles a pescao, con cebollas y aceitunas. Mira muchachos, si se hubiera lo que me pasó, por desobedecer la voz de Dios. El Dios que vive y ve, me dice, ve a mí ni ve, pues su maldad se desvive, según mi detective. Me puse el puño en la boca como si tuviera tos. Ignoré tu voz, una tormenta increíble, la barca azota. Los marinos echaron suerte, pues no tenían de otra. Y por más que huí, cayó sobre mí, mucho gusto conocerlo, pero llegas hasta aquí. Quise luchar en contra de la corriente, sin quitar el interruptor. Todo cambió cuando al pescao le vi los dientes, y por consiguiente, me tragó. Oloroso ha pescao, oloroso ha pescao. Hablo de sus caminos, oloroso a pescao. Oloroso ha pescao, oloroso ha pescao. Oloroso a Salina, vengo a darte su sermón. Oloroso ha pescao, oloroso ha pescao. Hablo de sus caminos, oloroso ha pescao. Oloroso ha pescao, oloroso ha pescao. Chafín, ¿siero tú? Meroi Salmo. Este es el DJ Alex mezclando Bless Luego de tres días Su sistema digestivo Ahora pedí perdón Y se apiado conmigo Al pez le dio senda Indigestión Y al ladito De Nínive Me vomitó Llegué A la ciudad aquella Y me vacilaron Por mi olor La paella Para mi asombro Allí estaba el cari cortado Uno de los marinos Que a la mar me había lanzado Con todo lo que había sucedido De como el pez Me paseó en su ombligo De como que el Dios La tormenta había tomado De como que el Dios La vida me había preservado De la oportunidad Que me había regalado Al final Hasta hizo el llamado Oloroso ha pescado 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 Hablo de sus caminos Oloroso ha pescado 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 Este es el DJ Alex mezclando Blast Hablo de sus caminos Oloroso ha pescado 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 Oloroso ha pescado